Si te quieres comprar esa, pues te compras esa. Ah, mira que clase de cámara. Y esos guantes. Eso es lo prometido Emilio de la pelea de esta hora. Coño, dime campeón, que fue esta mi socio. Coño, venga. Vale, ahora lo firmamos ahí abajo. Ahora lo firmamos ahí abajo. ¿Qué fue lo que hizo? Un cuadrito de Ricky Tyler y lo puso ahí. Eso es lo que hay que hacer. Y ponerlo en la oficina ahí. ¿Y ya lo firmaste todo? No, todavía se lo traje. ¡Ay, qué bien! Estos son los guantes de la última pelea, no? Si. Vamos a ponerlo ahí en una urna de verdad. Se lo merece el campeón ahí. Y gracias a Dios. Yo ahora mismo llegué a Lucero. Yo tengo que salir a hacer cosas porque no puedo. Después tengo que estar llamando.